Hey amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a abrir esta alcancía, si se escuchan con esto, vamos a romperla, pues si se escuchan, está formada por mí, Trinoterra, ya perdonadme, si se escucha eco es que estoy en un lugar eco, ecozo, pero bueno, no importa, eso no importa lo que van a ver. Y bueno amigos, pues aquí estamos empezando a romper, esto es un doblaje, porque en la vida real el sonido apestaba, se escuchaba mucho sonido y hacía, ok, aquí la estamos viendo, como estoy agujerando a la pobre alcancía del chavito, chavo del ocho, para aquellos niños que crecieron con esa caricatura, al igual que yo, básicamente. Bueno, pues aquí ya la quebró, miren la repetición, no, Dios, esa alcancía de verdad que me gustó mucho, pero bueno, en fin, el sonido apestaba, pero bueno, ya me vine por fin a mi cuarto, igual no se grabó. Ok, aquí junté 518, en total, en conjunto, junté 700 pesos, obviamente, eso hubiera juntado más, pero créanme que solo junté eso en 20 días, en 20 días, en esa alcancía yo la hubiera podido llenar en unos 5 meses, 4, porque yo soy astuto para las alcancías, pero junté 20 días, 700 pesos, 700 pesos. Esta es la intro que va a estar en Treno Gamer, que va a estar en la descripción y suscríbete a Treno Extra, pues eso es todo, nos vemos hasta la próxima, recuerda que este dinero se invierte en el canal para cámaras y demás, nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho, bye, bye. Treno Gamer Treno Gamer Treno Gamer